Pero algunas cosas sí podemos decir, hay una serie de periodistas que quieren mi entrevista, pero yo prefiero hablar aquí con mi pueblo. Si fue mi pueblo el que me eligió, a nadie más le debo la elección. Entonces es al pueblo al que debo responder. Tengan ustedes la absoluta certeza que este gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular. De nadie más. Y eso es bueno que quede claro en Colombia. Cualquier idea en contrario, ojalá se espume rápidamente, ojalá. Los invito a aquellas personas que tienen otras ideas en la cabeza, a que no perseveren en eso. El mandato popular se respeta. El pueblo se respeta. El pueblo se respeta. Alguien escribió, no tengo aquí el dato concreto, yo voy a buscar por el nombre, pero no voy a mencionar la persona porque no voy a entrar en eso. Alguien escribió hoy que mi hijo había dicho que yo sabía que habían entrado dineros ilegales en mi campaña. Tiene esa afirmación varias formas de analizar, indudablemente piensa, no es un juez, yo he prometido no interferir en el proceso judicial y lo voy a hacer y lo repito. Pero como no es un juez puedo analizar lo que dijo. Tiene una especie de instinto, de deseo subliminal. Y es que obviamente si eso fuese cierto, este presidente se tendría que ir el día de hoy. Porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que han pasado atrás por obvias razones. Yo vengo de otro tipo de manera de entender las cosas, no critico a los otros, pero nosotros venimos de algo diferente, de otra historia, de otra realidad y de otra sensibilidad. Y entonces tengo que decirle a esa persona, no siga diciendo mentiras. Mi hijo no dijo eso. Y no dijo eso por una razón básica. A ninguno de mis hijos y de mis hijas, aquí en una presente, les he dicho jamás que delinquen. Eso no ha existido. Pero lo que nunca va a pasar, si la verdad florece, es que se afirme que el actual presidente de la república haya permitido, siquiera sugerido o vuelto cómplice, de que uno de sus hijos o hijas delinquen, porque eso no va a suceder. Así que, para quienes apoyan débilmente o se confunden, para los más fuertes, para los que nos atacan, porque son también colombianos y colombianas, pierdan cuidado. El presidente de la república jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito. Ni para ganar, ni para financiar campañas, ni para nada que tenga que ver con el problema. Mis hijos y mis hijas han sido libres. Se equivocarán, seguro, como todo ser humano. Andarán caminos diferentes, quizás a los míos. Pero el padre, eso nunca lo esperará. Ni ha sucedido, ni sucede. Ni ha sucedido, ni sucede. Ni ha sucedido, ni sucede. Gracias por ver el video.